Hay otra oportunidad para Barranca Bermeja, si vamos a hacer la transición energética no nos podemos quebrar, no podemos quebrar a Barranca Bermeja, no podemos quebrar a Santander tenemos que ir generando paralelamente ingresos para que podamos tener de qué vivir si nosotros logramos hacer ese mantenimiento que ya lo está mirando Ecopetrol de la industria petroquímica se generan 15.000 empleos nuevos para Barranca Bermeja